La bachata es un género musical y de baile originado en República Dominicana a comienzos de los años 60. Su desarrollo estuvo caracterizado por la influencia de ritmos como el bolero, el son cubano, entre otros estilos musicales propios de Latinoamérica. En sus inicios, la bachata era considerada un género vulgar y rústico, asociado únicamente a las clases más humildes y relegada a los estratos más bajos de la sociedad. Tan es así que durante el régimen de Rafael Leonidas Trujillo, la bachata fue reprimida promoviendo el merengue como la verdadera música nacional. Es llamada también música de amargue, ya que en esa época fue señalada como un tipo de música de burdel que generaba el desprecio de muchos. No fue hasta 1961 que tras la muerte de Trujillo empezó a ganar popularidad. Con el cese de la represión musical, los músicos comenzaron a tocar de forma libre. La primera grabación formal de este género se atribuye a José Manuel Calderón en 1962 con el tema Borracho de Amor. Ya para finales de los años 80 y principios de los 90, artistas como Juan Liz Guerra con su álbum Bachata Rosa ayudaron a elevar el estatus de la bachata, llevándola a un público más amplio, tanto dentro como fuera del territorio dominicano. Años más tarde, en 2019, la UNESCO la reconoció como patrimonio inmaterial de la humanidad, subrayando su importancia cultural y su capacidad para superar décadas de discriminación. En la actualidad, la bachata ha evolucionado e incorporado elementos provenientes de otros géneros, dando lugar a lo que se conoce como bachata moderna, en donde se destacan artistas como Ventura y Romeo Santos. Para los dominicanos, la bachata no solo es una expresión musical, sino también un símbolo cultural que representa su identidad. Para Acento TV, Jamer Hernández.